Los contactos son básicos en cualquier negocio. Para promocionarlo, encontrar proveedores de los servicios o para hallar socios o inversionistas. Con el fin de ayudarte a establecer vínculos claves y de calidad, se creó el concepto de networking. Pues el networking es la creación de redes. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia de 40 personas. Entonces, si estoy sentado en una mesa con 10 empresarios, que a su vez conocen a 40 personas, entonces mi red exponencial del valor es de 400 personas con posibilidades. Para crear dichos vínculos, universidades, cámaras de comercio e incluso empresas especializadas organizan eventos de networking, en donde empresarios, microempresarios y proveedores de servicios se conocen. Existen dos tipos de networking, el tradicional y el estratégico. El tradicional es organizado por cámaras de comercio o universidades y los eventos son abiertos a una gran cantidad de personas o exalumnos. El estratégico, en cambio, funciona a través de grupos pequeños, donde solo hay una persona de cada especialidad, que se reúnen cada semana para conocer las diferentes ofertas y servicios que ofrecen, diseñar estrategias y acercar a los integrantes a posibles clientes. Solamente hay un abogado, solamente hay un contador, solamente hay un fotógrafo, para evitar el tema de a quién le doy la referencia. Entonces, se crea un círculo virtuoso que nos permite estar generando referencias de calidad de forma constante. Y además, se vuelven una plataforma excelente para buscar proveedores. ¿Por qué? Porque al final necesitamos de otros para poder hacer nuestro negocio, poder crecer. Otra característica de los networking especializados es que establecen filtros para asegurar la calidad de sus integrantes. ¿Cómo nos aseguramos de que seas un buen empresario? Pedimos referencias, además de que perfilamos. Perfilamos qué clase de miembros queremos que pertenezcan a nuestra red. Entonces, solamente hay una especialidad. Entonces, si vamos a tener a uno, buscamos que sea el mejor. ¡Gracias!